Unos amigos míos tenían una página web que se llamaba sonrumores.com y ellos estaban centrados en otra compañía y se me ocurrió la genial idea de decir oye os compro el dominio. Tenía 13 años y yo aproveché mis contactos en discotecas y mi manera de hacer las cosas en ese momento para coger esa página y llevarla al siguiente nivel. En ese momento teníamos el control de todos los colegios mayores, universidades, hacíamos fotos y poníamos un foro para que la gente empezara a comentar. Y lo que pasa es que no había manera de hacer dinero y en ese momento se me ocurrió la idea de crear una marca de ropa y creamos una historia de que nosotros habíamos traído la representación de una marca australiana a España y empezamos a vender, a vender, a vender y a crear demanda. Llegó un momento en el que la marca empezó a crecer, a crecer, a crecer y mi contable me dijo, tengo un cliente que es un tío que maneja millones y millones de euros, deberías ir a verle. Y de ahí empezamos a producir allí y al final pues la producción se empezó a convertir mucho más grande y empieza el estrés. Y entonces tuve que tomar la decisión de vender la empresa a este socio. Y entre medias de todo esto, yo estaba haciendo la carrera de derecho. Y lo que hice nada más llegar a España fue que me apunté a todas las asignaturas que me quedaban de la carrera, que era casi la mitad de la carrera. Mi sueño de siempre era irme a Estados Unidos y hacer un MBA. Y la única universidad que me contestó fue Baruch College aquí en Nueva York. Y entré en la universidad y empecé el fondo de inversión. Después de tres años en el fondo, nuestro equipo se fue a un banco grande y nos llevaron a todos menos a mí. Porque yo dije, yo no me voy a trabajar a un banco porque no es lo mío. En ese momento conocí a Sergio y me contó esta idea de que él tenía de cambiar la infraestructura de las ciudades y no sé qué, que es a lo que me dedico hoy. Para ponerte un ejemplo, trabajamos con ciudades en las que les cambiamos las luces para que se gasten, en vez de gastarse 100 millones de dólares en electricidad, se gaste 20 millones. Uno de los valores que yo aprecio más de mí es que yo soy mi mayor propiedad. Es decir, que sé que puedo sacar adelante cualquier obstáculo. Porque lo he hecho. ¿Qué no volvería a hacer a día de hoy? Pues en primer lugar, no volvería a involucrar a mis padres en todas mis historias porque no creo que sea justo para los padres. Corre tus propios riesgos, arriesgate como emprendedor, pero no involucres a las personas alrededor tuyo porque no es justo para ellos. En segundo lugar, yo creo que es muy importante como emprendedor escuchar a la gente de alrededor tuyo. Yo tuve la suerte en ese momento de que tenía gente mucho más mayor alrededor mío, amigos míos que eran amigos de mi primo que tenía nueve años más que yo. Y todos me llegaban y decían, Antonio, ¿por qué no haces las cosas de esta manera? ¿Por qué no haces...? Y yo decía, este tío, ¿qué sabe si es el contable de una multinacional? O sea, ¿qué sabe él si yo lo estoy creando? Estoy creando una multinacional yo solo. Yo era, si tú me dices que vaya por allí, yo voy por aquí. Y voy por aquí y te voy a demostrar que tú te has equivocado. Y ojalá hubiera escuchado más en ese momento. O sea, fracasar ha sido la manera en la que he aprendido.